La directora de la Defensa Civil y un representante, un oficial de el Cortés Cáceres, el Cuerpo de Bomberos. Vamos a hacer esta entrega de manera formal, porque sabemos que se ha hecho bastante hoy, pero tenemos la percepción de que vamos a tener que hacer mucho más ahora y aquí en adelante. Así que la más grande para el Cuerpo de Bomberos y la otra que es más manejable para la Defensa Civil. Así es que, nada, para nosotros, repito, es un honor trabajar en este equipo e identificando en el camino las inquietudes, las necesidades y dando respuesta. Aquí nosotros no somos uno más que nadie, sino uno más del equipo de trabajo. Después agradecemos a todos la oportunidad que nos brindan de acompañarle en esta ardua labor. Muchas gracias. Bien, vamos a escuchar las palabras ahora del ingeniero Germán Despradeli, después de Jacqueline Polonia, en esta transmisión efectiva en vivo que tenemos ahí en el estudio Ambioris Ortega. Adelante, don Germán. Sí, muy buenas tardes. Solamente el que tiene una sierra, una motosierra en la mano, de un árbol caído y un tránsito parado, y una ambulancia tocando, que lo dejen pasar y que le abran paso, como estábamos nosotros ahora mismo en Miranda, con un árbol en medio de Miranda y había unos vehículos que necesitaban cruzar o que llevaban seguramente algo rápido a Santo Domingo, donde fuera, uno sabe lo que es prisa y premura. Señor alcalde y todo el pueblo de La Vega, porque esto, el alcalde es el representante nuestro, pero él representa a la ciudadanía y a todos los pobladores de La Vega. Y esto es un trabajo hecho en equipo, y el trabajo en equipo se agradece. Gracias al pueblo de La Vega, representado por su alcalde, Kelvin Cruz, por recibir estas fotosierras, a las cuales daremos el mejor uso posible. Vamos a permitirle a que la licenciada Jacqueline Polonia, directora de la Defensa Civil, nos diga unas palabras. Darles las gracias por este equipo, esta herramienta, no para depredar, sino para en un momento como este, nosotros viabilizar y poder dar respuesta a las situaciones de emergencia que se nos presentan. Esperamos darle buen uso a favor de la población, y gracias a todos los que han hecho este puesto, en especial a nuestros síndicos, Kelvin Cruz. Bien, nosotros transmitiendo en vivo a ustedes la gracia en nombre de los bomberos, el coronel Cáceres, ¿verdad? Tenemos aquí a Joaquín, que se encuentra con nosotros, para que también pueda expresarse ante nuestros medios. Bueno, al menos.